Pero que pasa mamones, estamos aquí otro día más en Pokémon Oro Hair Gold, episodio ya 24, si mal recuerdo, hemos superado a Pokémon Platino Nuzlocke Bueno, para mi es un orgullo, eh, superar los episodios de la otra serie, así que bueno, vamos a seguir, estábamos aquí, lo dejé aquí, he leveleado un poco a Growly A, a, a Juanpi, y, eh, ha subido a nivel 29, no lo he querido subir más, porque, no sé, porque es un coñazo, ¿vale? Estar leveleando Así que os voy a enseñar que ha aprendido, eh, colmillo, ígneo, ha aprendido colmillo, ígneo y, e inversión Bien, ¿no? Bien, ay, no os he dicho nada, que me he pelado, que me he pelado, ya me he quitado, eh, la moña esa, madre mía, chaval Tuve que ir a una granja, eh, al lado de mi casa, eh, porque no había esquiladores de guardia Y nada, eh, estamos aquí en la zona Safari, y creo que voy a evolucionar a, a, Juanpi, porque me lo habéis puesto por aquí por abajo, en los comentarios Me habéis dicho, vamos a ver, ¿tienes una piedra a fuego? Piensa, ¿qué puedes hacer con la piedra a fuego? Evolucionar a Growly, muy bien, muy bien ahí Así que, eh, vale, vamos a evolucionarlo Me gustaría que tuviese más, eh, ataques de tipo fuego En plan, no sé, lanzallamas y cosas de esas, pero bueno Pero bueno, eh, vamos a evolucionarlo y de puta madre Vamos a tener un Arcanine aquí en un momento Silencio Se hizo la magia, se hizo la... Estoy muy... Estoy muy... Eh ¿Te he chasqueado los dedos? No sé Pero bueno, eh, tenemos un Arcanine, joder De puta madre De puta madre, esto ya es otra historia, ¿vale? Eh, por cierto, voy a mirar los objetos A ver si le puedo dar alguno a... Alguno de los que tengo Algún Pokémon que tengo Una campaña con un teñido... Forma los... Reconforta a los Pokémon que la llevan Y se vuelven más amistosos Yo no sé si Eevee evoluciona por amistad Entonces, igual nos... Nos sale bien dársela a Eevee Y que evolucione a... A Yol... A Yolteon, no A Umbreon No sé, no sé Se la voy a dar por... Por el que dirán Porque en verdad no sé si evoluciona... Por amistad Eh... No lo sé, en verdad A ver... ¿Qué hace este? Hace que el Pokémon que la lleva se mueva más lento de lo normal ¿Y para qué quieres esto? No lo sé ¿Semilla milagro? A ver Debe llevarlo a un Pokémon La vitalidad de la semilla fortalece los movimientos de tipo planta Pues entonces no me vale una mierda, ¿vale? No me vale nada Porque no tengo ningún Pokémon tipo planta Es que en verdad Lo estaba pensando antes No tengo nada contra el tipo agua Nada Cero Así que no sé qué podremos hacer Sí que es verdad que tengo aquí dos tanques Que es Juanpi y Joaco Me gustaría levelear un poco más a Juanpi Pero son dos tanques, ¿eh? Son dos puñeteros tanques Eh... Así que, bueno Hoy vamos a ir a la... A la zona Safari A ver qué tal Y luego ya yo creo que el episodio siguiente iremos al... Al gimnasio, ¿vale? A ver Te estaba esperando A que está guay Por fin está abierta la nueva zona Safari Sé que te va a pillar por sorpresa Pero... ¿Quieres hacer la prueba de aptitud para... ¿Gerente? ¿Para gerente? Bueno Así me gusta Te voy a explicar de qué va la prueba Está chupado Solo tienes que capturar un Geodude En la zona Safari Y venir a enseñármelo Ya está, con eso apruebas Además, no es muy difícil encontrarlo Te deseo la mejor suerte del mundo Vale Me está llamando mi madre otra vez Eh... ¿Cómo estás, Lalo? No sé si Lo de siempre Ya ha salido a la calle y me ha comprado No sé qué mierdas con mi dinero encima Vale Que sí, que sí, que sí Muy bien Gracias Bueno, pues vamos a la zona Safari ¿Por qué no? Eh... ¿Por qué no me dejas pasar? Ah, vale Aquí Vale 500 Sí Sí En verdad solo entro para capturar un Pokémon de ruta Y a lo mejor se me escapa Que es lo más fácil Pero bueno En teoría Ahora que lo estoy pensando Le tirabas lodo Y le dabas comida Si le tirabas lodo Creo que... Eh... O sea Hacías que fuese más posible O sea Hubiese más posibilidad de De que se quedase dentro de la Poké Ball Pero aparte había más posibilidad De que se escapase De que se fuese Y con la comida Es más difícil que se fuese Pero es más difícil Atraparlo Entonces a ver ahí A ver Venga Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta ¿Qué será? Un giodo Un giodo Eh... Vale A ver cómo lo hacemos ¿Le tiro la Poké Ball? A tomar por culo Le tiro la Poké Ball Vamos Quédate Uno Dos Tres ¡Ah! Se escapó No te escapes No te escapes Vale Te observa atentamente Voy a tirarle otra Poké Ball A ver A ver A ver A ver A ver No Se escapa directamente Ha oído Pues nos quedamos sin Pokémon de ruta Así que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer En el En la zona Safari ¿Vale? Me da igual No quiero Safari Balls Me he enfadado y me he ido Pero bueno Eh... Sí Aquí me pueden dar lo que me ha comprado mi madre o no 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 Sé que aquí puede haber más cosillas Y que... Hubiese estado bien Pero... Pero ahora mismo Pues si no podemos hacer nada ahí ¿Para qué vamos a estar ahí pendiendo el tiempo? ¿No? Así que... Nos vamos Por cierto ¿A quién tengo aquí de primeras? Vale Voy a poner a Master Fail Aquí ¿Vale? Y nos vamos a ir ¡Ay! Se me olvidaba Se me olvidaba Lo vi el otro día Lo vi el otro día Cuando estuve leveleando Hay un objeto allí Al lado de... De la zona esta Donde capturamos a Growly Y bueno Primer Pokémon Bueno Primer Pokémon no Pokémon de... Que ha salido un Pokémon Lo voy a pasar rápido Subir Aquí Había un objeto Tío Lo vi Pepita Se puede vender La pepita Pero para poco más nos sirve La verdad A ver Espérate Me estoy ajustando La silla Coño Estaba Estaba mal ajusta Vale Me voy para acá A ti si te voy a matar Por parguelas Uy Así que nada Eso Nos vamos Y a ver Que... Joder A ver que... Que tenemos que hacer Imagino que tendremos Que ir al gimnasio Pero hoy día Día de gimnasio No me apetece ¿Puedo hacer vuelo aquí? A ver Sí, sí puedo hacer vuelo Vale Pues... Nos vamos aquí Y... Pues al final A lo mejor es día de gimnasio Y todo Bueno, no lo sé Lo dudo un poco Es que no me apetece Ahora mismo Meterme en el gimnasio La verdad No lo sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, tío Va, venga Vamos al gimnasio Que le den por culo Que le den por culo Día de gimnasio A sea lo tonto, ¿vale? Que sea lo que Dios quiera Vale, venga Primero ya Ah, no Vale, vale, vale Pues nada Que sea lo que Dios quiera ¿Vale? No entiendo ¿Por qué no está peleando ninguno? Estoy cerrando la botella Para que no se me caiga Y la liemos, ¿vale? Bueno, la voy a dejar así Cuidado Creo que voy a... Leí por ahí Que los tipos agua Iban bien No me preguntéis por qué Pero leí que iban bien En este gimnasio Así que voy a... Voy a meter a Mantine Por Master Fail Que es el... Que está más flojito Eje de Bill Mover Mover Vale Y que sea lo que Dios quiera Porque si no Vale, salimos ¿Por qué se me queda así La oreja, tío? Se me queda como... Bueno, da igual Me lo pongo y ya está Bueno, eso Día de gimnasio Así es lo tonto ¿Vale? Nos jugamos mucho Nos jugamos bastante No la podemos cagar Voy a ir con Kadir De primeras Por si acaso Si muere Que muera Kadir Te lo digo así Vamos allá Yasmina Gracias por ayudarnos En el faro Pero esto es distinto Déjame que me presente Como es debido Soy Yasmina La 10 del gimnasio Los Pokémon que uso Son de tipo... Tachán Acero ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros Y fríos Con una fuerza Abrumadora No piensas lo mismo Combate contra Yasmina Líder del gimnasio De Ciudad Olivo Vamos a ver Sé que tiene dos Magnemite Y un Steelix A ver como... Vale, bien No, tipo rayos No me acordaba Que era tipo eléctrico Tío Que es un normal Que era tipo eléctrico Que no me acordaba Que es un... Es que hay que ser Subnormal Vale Vale Joaco me dijisteis que Con doble patada Podría hacer Pupa Sí La ha hecho Pupa Vale Steelix Vamos a seguir Con Joaco A ver que tal Lo quiero pasar Un poco rápido Porque si no Se va a hacer Un poco largo Venga, venga Con doble patada Vamos a tope Cuidado ahí Uy Uy, 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 uy Se ha recuperado Vale Yo debería Recuperarme también Así que Voy a usar Una max poción Con Joaco Vale A tope Me está quitando Bastante Voy a probar Con Arcanine No quiero cagarla Aquí, vale Tiene intimidación Eso es bueno Vamos a probar Colmillo Igno No lo hace mucho Rueda fuego Venga Rueda fuego Venga Rueda fuego Stilix fuera Vale Stilix fuera Que era el Era lo jodido Vale Y ahora debería de cambiar Magnemite Vale Vamos a cambiar a Joaco Y vamos a ver Que hace Joaco Con esto Con el bicho este Vale, bien Se lo ha follado Bastante fácil Magnemite Fuera Y nos llevamos La medalla No sé que medalla es Pero es la medalla De aquí Del gimnasio De Ciudad Olivo Eh, que medalla era Que medalla era Eres mejor que yo Tanto en habilidad Como en simpatía Uy De acuerdo con las normas De la liga Te concedo esta medalla La lo ha recibido Medalla mineral Mineral Medalla mineral Eh Nos hacen caso Los Pokémon Hasta nivel 70 Y también me dan MT23 Que es Cola férrea Cola férrea Puede estar bien Vale Pues de puta madre Oye Día de gimnasio No ha estado nada mal Y el vídeo Pues Eh Lo voy a ir dejando Por aquí Voy a ir a curar Aunque se va a quedar Un poco más corto De lo normal Pero bueno No pasa nada Si La verdad Oh Cadir Cadir se va a la caja De los muertos No me acordaba Tío Que es un normal Le he cagado ahí Le he cagado mucho ahí Mover Por Cadir Y Cadir A ver A la caja De los muertos Hasta siempre Cadir Ha sido un placer Pues nada Cadir fuera Es lo que hay Cuando eres gilipollas Vale No me he dado cuenta No me he dado cuenta Tío O sea No se Que se me estaba pasando Por la cabeza Cuando 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 Me he puesto a luchar Con Cadir O sea En que momento He pensado Venga Voy con Cadir De primeras Y me saco Un magnemite Y no cambio No se No se No me llega bien El riego a la cabeza Vale Pero bueno Hasta aquí el episodio De hoy El episodio 24 Creo Creo Ha estado bastante bien Espero que te haya gustado Si es así Dale a like Si no es así Pues dale a dislike Y Nada Déjame aquí abajo En comentarios Que te ha parecido el vídeo Y poco más que añadir Por mi parte Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que venga Adiós D Gracias por ver el video.